con el proyecto del doctor esto es un patio privado y no pueden mandarlo aquí aquí no mandan esto privado saludos Monsueto cuál es el problema y la razón de su presencia aquí no, que ha pasado en la comunidad nosotros tenemos que, usted sabe, dar apoyo dan apoyo claro, es simplemente eso para que no pase ningún inconveniente ¿me entiendes? no, pero que yo tengo que dar una contancia de que yo estuve aquí, ¿te entiendes? desde afuera no, pero fue que lo enviaron sus superiores ¿qué le dijeron? que vinieron a mandar la polla se me mete y eso debe ser que es una nota informativa, tiraron una foto y usted sabe lo que está pasando aquí yo no sé de quién tenemos hecho seis reuniones somos civiles privados ¿De quién la reunión le dijeron? Simplemente me dijeron que estaban de caído contra algo así, fue lo que me dijeron. ¿Cuál es tu rango más fuerte? Soy grasa, está ahora mismo. ¿Y quién fue quien lo mandó? El teniente allá, hermano. ¿El teniente? De allá. ¿Cómo se llama? De la Cruz. ¿De aquí, de los votados? Sí. Perfecto.